Desde el espacio de Ingeniería y Género, estamos en los primeros pasos de poder lograr el mural colaborativo en las paredes de acá de la Facultad de Ingeniería, que sería la primera expresión artística como mural dentro de esta facultad en los últimos años. La idea es generar un mural que tenga que ver con la mujer y la ingeniería, la mujer y la ciencia. Hace algunos meses estamos trabajando con una muralista que ha colaborado con nosotros en el diagrama del mural. Lo hicimos a través de un taller en donde pudimos volcar todos nosotros nuestras ideas de cuáles eran lo que nosotros pensábamos sobre qué tenía que llevar ese mural y la muralista logró una buena imagen. Así que esa es la que queremos llevar a las paredes de acá de la Facultad. Colaborativo porque la idea es que pintamos todos, estamos juntando dinero para la pintura, estamos vendiendo imanes con la misma imagen del mural. Y la idea es que se genere una comunidad acá en la Facultad que participen estudiantes, que participen docentes y que empecemos a apropiarnos del espacio público, del espacio de la universidad y proponer en la Facultad de Ingeniería pintar un mural entre todos, es llenar de color, llenar de vida, justo va a estar ubicado enfrente de una plaza que está proyectada, que esperamos que esté muy pronto. Y bueno, nuestra intención es comenzar apenas podamos el año que viene, en febrero apenas arranquen las clases, cuando ingresen los nuevos estudiantes y las nuevas estudiantes a las aulas de la Facultad de Ingeniería. Así que hacemos extensiva la invitación, a la gente de Sama también si se quiere sumar, y a toda la comunidad de la universidad a que participen de este mural, que la idea es empezarlo a pintar los primeros días de febrero. Agradecer también a Yamila Para, que ha sido una gran colaboradora de este proyecto, la muralista y la artista, y también por supuesto a todos quienes participamos del espacio que es Ingeniería y Género y que se inició este año y que realmente nos ha dado muchas satisfacciones porque hemos generado muchísimas actividades y bueno, ahora estar proyectando este mural es sin duda muy importante para nosotros, sobre todo con este eje, ¿no? Mujer y Ciencia.